Hola amigos y amigas, yo soy Leo Donga, el día de hoy venimos con este chuzo de Nissan 200SX de la carrocería B14, un carro que es bastante conocido en toda Latinoamérica incluyendo México, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá incluso lo que son estos Nissan y bueno en esta ocasión vamos a estar trabajando con un motor turbo si quieren saber más al respecto del mismo quédense después de la intro y no se lo pierdan bueno vamos a empezar a trabajar en esta plataforma esto lo que son los Nissan SR20 hemos tenido un tema un tanto polémico verdad en nuestro canal aquí comienza la fila por diversos comentarios de algunas personas ajenas a nuestro negocio de lo cual vamos a hablar ahorita un poquito más adelante en el video para que no se lo pierdan verdad pero bueno ahorita lo que les vamos a dar es un resumen del mismo en esta ocasión tenemos el SR20 VT que es un P12 verdad esta generación venía nos Nissan X-Trail que eran turbo lo que es la Westgate y la Blue Off si son genéricas verdad no son de alguna marca reconocida de las que siempre tratamos de trabajar pues trabajan no es lo que nosotros recomendamos ya el dueño sabe que se lo hemos dicho pero de momento es con lo que vamos a trabajar esperando que pues hagan su función verdad el turbo es el turbo de fábrica tenemos lo que es el regulador de combustible un line con referencia de bus en esta ocasión y estos motores recomendamos hacer esto principalmente cuando anda los inyectores de fábrica verdad ya que cuando empezamos a aumentar lo que es el bus del mismo normalmente el duty de los inyectores llega al tope y no podemos llegar a un rango más alto entonces cuando tenemos un regulador de combustible con referencia de bus el mismo aumenta la presión baja el duty de los inyectores y esto nos permite llegar a un rango de caballaje un poco más alto tenemos una computadora que rara vez vemos en estos proyectos es una A en serie 2 que es específica plug and play para Nissan verdad y bueno por lo menos es el resumen del proyecto este tiene un preajuste se podría decir más o menos básico porque había que pasarlo de KRA que es una revisión en nuestro país entonces hubo que hacer un ajuste para el mismo ahorita vamos a empezar a probarlo en el DIN a ver como andan las mezclas y pues tratar de sacar el máximo posible dentro de un parámetro seguro verdad que es un tema que vamos a explicar junto con lo que les dijimos ahorita que íbamos a estar conversando pero bueno ya nos vemos bueno aquí dentro de la cabina verdad tenemos los relojes normal del mismo obviamente pero tenemos también lo que es el de Boost y lo que es el Y-Band en la marca A en verdad estos son de la serie X-Series que son digitales y lo que es la serie de Autometer Sportcom este es mecánico para presión de aceite en los que son presión de aceite siempre nos gusta más utilizar los que son mecánicos ya que el sensor digital la verdad tiende a fallar bastante entonces a nosotros personalmente nos gusta más utilizar este tipo de relojes para eso pero bueno vamos a empezar a hacer lo que es la sincronización del mismo y ya nos vemos bueno tenemos el primer pase y vamos a revisar lo que es el datalog del mismo es lo primero que tenemos que hacer eso hacemos siempre en el primer pase verdad para analizar todo y ver que está bien, que está mal sabemos que es un proyecto que se acaba de armar entonces bueno tenemos un rango caballaje relativamente bueno sin embargo vamos a ver cuántas libras tenemos y la otra es también que tenemos las mezclas muy secas en este pase dio 268 con 251 de torque vemos la gráfica bastante bonita como les mencionamos verdad habíamos hecho un preajuste sin embargo el corte de RPM lo teníamos a 5000 RPM ahorita ya se giró un poco más pero en la parte alta está un rango de AFR o lo que es mezcla combustible bastante seco verdad eso tenemos que corregirlo no lo podemos dejar así y obviamente al meterle gasolina nos va a bajar el rango caballaje pero bueno vamos a revisar vamos a trabajar en eso y pues ver a dónde vamos a quedar ya nos vemos bueno estamos aquí haciendo algunas revisiones algunas pruebas estábamos viendo lo que es el data lock que es la parte primordial cuando empezamos a trabajar y bueno vemos que el promedio que tenemos de libras son de ahí estamos en 10 pero bueno vamos a bajar un poco aquí porque hay una parte donde llegamos a un poquito más viéndolo por revoluciones a 4100 ya llevamos 7.6 libras a 4208 a 4710 y en 5000 rpms llevamos un promedio aproximado de 11.2 libras que es el máximo que estamos teniendo ahorita en 5000 rpms vemos que lo que es el duty y eso es donde estamos revisando porque hay algo que ya les vamos a contar a explicar pero bueno vemos que conforme van aumentando las revoluciones las libras empiezan a caer esto de las libras que empiezan a caer que vemos que llegan al final cuando llegamos como a 7000 hasta aproximadamente bueno ya lo hemos soltado a 9 libras se debe al turbo de fábrica este turbo llega a un punto X y empieza a desinflarse que ya hemos hablado de eso antes con lo que son los turbos pequeños sin embargo la verdad que estamos en un rango bastante bueno ahorita tenemos 279 caballos con 253 libras de torque vemos que ya la gráfica de gasolina abajo la empezamos a corregir sin embargo hay más trabajo que hacer todavía hay que alisar bien esta gráfica que ya quede pareja que quede constante pero eso es exactamente lo que estamos revisando vamos a ver como está la presión de gasolina porque aquí encontramos una discrepancia un tanto particular por ejemplo ahorita vemos que a 6500 RPM llevamos un duty de 63% pero con solo que avancemos un poquito vamos a hacerle ahí nos llega a 129 y también estamos viendo el mismo tema en lo que es la gráfica vemos que ahí estamos teniendo pues una curvatura en la línea pienso que podría estarnos algo ocasionando esto que no sea totalmente constante tenemos que revisar presión de combustible tenemos que revisar el bus que ya vimos que si está trabajando constante pero si no buscar a ver que es lo que nos está ocasionando esto estábamos revisando unas programaciones en la computadora algunos fuel trains verdad que son ajustes por libras o cosas así pero por ejemplo el que es por bus vemos que está prácticamente en cero no tienen ningún ajuste por bus entonces no es algo que debería ocasionarnos alguna interferencia en esto vamos a revisar los demás vamos a ver que encontramos más pero bueno la verdad que dando un caballaje bastante bueno con un rango de libras bastante bajo parte importante verdad obviamente que eso se lo vamos a mostrar que es algo de lo que siempre hemos hablado y es algo de lo que ahorita queremos hablar un poco más el timing que es este que tenemos aquí en 16 grados esta es una de las partes polémicas verdad del tema que queremos tocar ahorita el tema polémico que mencionamos al principio del video porque los grados de timing pueden cambiar mucho el caballaje que el mismo D si lo aumentamos sin embargo no es seguro para el motor hemos visto casos en los que meten 22, 24 grados de timing en un motor de estos y si dan un rango de potencia más alto pero el motor se detona verdad entonces no es para nada seguro rangos de combustible vamos a meterle un poquito más en alta ahorita estamos en alta ya en rangos de 11, 8 12, 0 pero queremos dejar un rango promedio más o menos como 11, 6 11, 7 verdad bueno vamos a trabajar en eso y ver si logramos corregir lo otro que estamos hablando pero bueno creo que vamos por bastante buen camino vamos a trabajar en la revisión de bujías estas no las habíamos puesto nuevas porque no se habían conseguido nuevas hay que pedirlas pero vamos a revisarlas por lo menos ahí tenemos al Aquiles tenemos ahorita 280 caballos prácticamente con 255 torque vemos que ahí estamos trabajando con el mismo rango de de lo que son las libras verdad no hemos pasado del promedio que estamos hablando de 11 y en la parte alta se nos cae a 9 vamos a revisar el celenoide bus porque ahorita intentamos subirlo y no quiso subir entonces tenemos que revisar esta parte pero bueno todo lo demás trabajando perfecto ya vemos en lo que es combustible la verdad estamos en un rango 11, 7 11, 8 por ahí que para nosotros es un rango bastante seguro un rango confiable tenemos 16 grados de timing que para mí es un rango igual confiable y es el tema que queríamos tocar verdad hay algunos tuners algunos modificadores que en los nissan utilizan un timing más alto como les dijimos ahorita antes en el video 20, 22 hasta 24 grados de timing hemos visto principalmente en punta que es donde el bus decae utilizan rangos de combustible de 12, 2 12, 4 12, 5 hasta 12, 7 hemos visto y pues obviamente nosotros sabemos que si la mezcla la empobrecemos un poco y metemos un poco más de timing el rango de caballaje va a aumentar sin embargo esto también es un tema bastante peligroso para lo que es el motor le explicamos ahorita a Alan que es el dueño de este proyecto nosotros ponemos la gasolina donde va ponemos el timing donde va y el resto pues ya es la eficiencia del motor que el motor tenga buena compresión que el turbo esté trabajando bien y pues la potencia se aumenta es en base a las libras que se le empiecen a meter al mismo hemos visto otros proyectos muy similar a este dar menos caballaje con el mismo rango de boost y es porque probablemente el turbo tenga algún problema tenga algún escape el motor esté con menor compresión en fin verdad muchas cosas pueden afectar a esto y pues una vez nos dijeron que es que nosotros no sabíamos tener Nissan y bueno en esta en esta viña el señor todos tienen derecho a dar su opinión al igual que nosotros lo estamos dando en este video como explicado ahorita verdad o sea nosotros nos gusta trabar un rango donde el motor esté seguro que el motor no se vaya a detonar porque la inversión que hacen los clientes verdad siempre es bastante alta es un sacrificio que todos hacemos y pues nosotros por sacar un poquito más de números un poquito más de caballaje no vamos a arredear la integridad del motor ahora hace poco tuvimos en el canal un proyecto con un SR20 con 450 caballos con su motor original sin forjar con los componentes correctos y la programación correcta verdad en este caso pues tenemos un rango de 280 caballos a 11 libras con 16 grados de timing mezclas de 11 a 8 un punto digamos súper seguro libras realmente bastante bajas y creo yo que pues eso es lo que dice verdad el trabajo de cada persona de estos que hemos visto que meten muchos grados de timing y usan mezclas muy secas hemos visto varios motores detonados es un tema al que no vamos a entrar no vamos a decir quiénes no vamos a decir cuáles proyectos pero bueno al final del día acá quién sabe verdad cómo trabaja y pues siento yo que nosotros estamos contentos y seguros y tranquilos con el trabajo que hacemos habiendo dicho de esto recuerden de dar su me gusta suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos el me gusta que es totalmente gratis y es lo que nos ayuda a seguir creciendo esperemos que a este video les guste y la información que les estamos dando también verdad entonces bueno vamos a revisar las bujías ya las tenemos afuera vamos a ver cómo están ver lo que es el gap y pues seguir trabajando ya casi nos vemos bueno vamos a hacer una parte en los videos que se llama la parte de la felicidad ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir en este caso aquí tenemos el pollo nuestro amigo Alan cosas que nos encontramos en los cabros el pollo de la felicidad verdad no sabemos para qué lo tiene o por qué lo anda nunca lo sabremos pero bueno ahí lo anda bueno y tenemos los números finales por la noche de hoy no pudimos subir lo que fue el banco de bus encontramos ya lo que es casi que fijo el problema tenemos que resolverlo y probar pero o sea estamos 98% seguros que este es el problema al final hoy quedamos con el número más alto fue 280 caballos con 255 libras de torque y vemos ya la corrección de combustible como tiene que ser recordamos que al principio se nos secaba ya ahorita queda un rango 11.7 11.8 aproximadamente y 16 grados de timing máximo que para nosotros es un rango seguro bueno ahí es donde lo vamos a dejar tenemos un excelente caballaje con apenas 11 libras cayéndose unos a 9 por el tema del turbo de fábrica y bueno les vamos a enseñar el por qué estamos casi seguros que no está subiendo libras resulta que en el selenoide electrónico se debe trabajar lo que es la wedge con el fitting de arriba y el fitting de abajo como podemos ver el fitting de abajo tiene que salir una manguera que va a una T a esa otra manguera y de ahí a lo que es la admisión como se está trabajando en este caso y bueno ya como podemos ver en el video la conexión no está les faltó esa parte y bueno nosotros como solo estábamos realizando la programación no lo habíamos notado hasta que ya lo subimos y empezamos a tener los benditos problemas verdad por el bus que no está cargando pero bueno la verdad que se tiene que sentir bastante bien el mismo es un proyecto que terminaron hace poco que ya lo pueden empezar a disfrutar esperemos que el cliente esté contento con los resultados trabajándolo con A en serie 2 una computadora bastante vieja pero bastante eficiente a él le dieron la recomendación de no ponerla le dijeron que era una computadora mala y bueno como nosotros le dijimos o sea se hizo la instalación nueva con la electrónica de José Monge verdad que fue el encargado esa parte quedó todo eso nuevo entonces quedó muy bien hecho y la programación de la A en serie 2 es un tanto complicada cuando no se hace bien si es una computadora problemática pero mientras la programación esté bien hecha es una computadora excelente verdad entonces a pesar de que es una computadora bastante vieja trabaja muy bien pero bueno recuerden de dar su me gusta estoy agarrando señal carnal suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos el me gusta total y completamente gratis y es lo que nos ayuda a seguir creciendo y como decimos siempre solo bueno no se pierdan si הא� noму si lo esc battling no